El titiritero, el titiritero, el titiritero El titiritero, se nos va a loquerosa Damiano nos canta, en italiano, una cumbia rica Vamos por favor Vamos, México, vamos, México Ahorita vamos a escuchar a cantar, adentro, una patata del sitio no es oficial, titiritero El titiritero El titiritero Es que Mel менее, lo que viene siendo es el muchachos Lersa Le vengo a ascoltar, pero vamos a ver la pena cabos La danza y el teatro a mi me gustan mucho Esfectivamente lo que metals están siendo, elö Es la cosa que a mí me mueve el día de hoy La gente bonita, la gente de esta fiesta Que bonita es la siguiente, el que la dice yo ¡Ajale! ¡El Pintero! 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 El titiritero, el titiritero, el titiritero, los pájaros cantan, abre el sol, el titiritero el titiritero, el titiritero, el titiritero, el titiritero, el titiritero, crece la alegría por el mundo entero, el titiritero, el titiritero, el titiritero, el titiritero, el titiritero, ¡Suscríbete al canal!